Bien, y les vamos a mostrar lo que sucedió en Pilar. Vamos a conversar con la persona afectada que es Víctor Ríos, pero enseguida, enseguida los saludo a Víctor. Primeramente vamos a fijarnos, aparentemente dejó estacionado su vehículo en un lugar que no está permitido. A partir de ahí la intervención de los policías, pero lo hicieron así. Escuchemos por favor. ¿Entre cuánto se pone ahí? ¿Entre cuánto se pone ahí? ¡Ay, pues, puta! De cachafaca a casa, ahí todo lo que se pone ahí, ahí, ahí. Ahí todo lo que se pone ahí. Bueno, ya estamos en comunicación con Víctor Ríos para que nos cuente más sobre esto que pasó. Hola, Víctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Ya estás más tranquilo? Sí, la verdad que sí, un poco nervioso todavía de lo que pasó, pero vamos a tranquilizarnos, como se dice. Así mismo. Víctor, ¿vos dejaste tu vehículo en un lugar que no está permitido para estacionar? Según la gente, sí. Pero yo me quedé enfrente del local donde yo estoy trabajando, que es Punto Farma. Sí. Sí, para bajar la mercadería, a mí solamente, yo solamente tardo tres a cuatro minutos máximo. Sí, para bajar las mercaderías. Habitualmente lo haces de esa manera. Siempre te quedas en ese lugar para bajar tus mercaderías. Siempre me quedo en ese lugar, siempre. Bajamos toda la mercadería, yo cierro la puerta del pulgón y me encuentro con un agente ahí enfrente del camión. Sí. Me dice, me dice, te quedaste en un lugar donde está mal estacionado, esta cosa. Bueno, entiendo, señor. Yo ya ahora me voy, le dije. Ya bajé toda la mercadería, ya me voy. No. Fegí de la estación completa, me pide. Sí. Y le dije, ¿por qué me vas a pedir si ahora yo me voy ahí? Ya, eso. No, estas cosas mal estacionadas, estás bien, te entiendo, vos estás haciendo tu trabajo, yo estás haciendo mi trabajo también. Y le dije, ¿qué bajé todo y ahora ya me voy? Le dije, no, 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 no tengo más nada, ya me voy. Claro, no, es que te ibas a quedar ahí para obstaculizar el tránsito. Eso es lo que a vos te molesta, Víctor. Víctor, vos le explicaste que ya estabas saliendo, ¿verdad? Más allá de que a lo mejor se trata de un lugar prohibido. Yo me supongo que a partir de ahora también, Víctor, vos ya vas a buscar otro lugar para poder bajar tranquilamente tus mercaderías y no tener inconvenientes. Pero lo que a vos te indigna es cómo reaccionaron estos policías. En vez de decirte, está bien, para la próxima tenés que buscar otro lugar, ahora necesito que inmediatamente saques el vehículo. A lo mejor esa hubiera sido la respuesta, pero no pasó eso. Esa hubiera sido la respuesta. Inclusive yo me iba a poder dar la vuelta para buscar un buen estacionamiento. Otro lugar. Inclusive los vehículos que estaban estacionados frente al punto Farma no eran los clientes del punto Farma. Una señora salió de ahí de cooperativa 21 de septiembre, se subió en su móvil y se fue. Ten.